hola que tal bienvenidos a este nuevo vídeo en el que se nos ocurrió comparar diferentes marcas pero vamos a tomar de referencia a las fabritas como las originales y a las otras como las copias los clones y vamos a ver si vale la pena comprar el original o podemos irnos por el clon que por lo regular el clon siempre tiene su precio más económico y vamos a empezar y en esta ocasión mis invitados son daniel que es red de rox y soy yari ustedes cuáles creen que sea que tenga mejor sabor el original o la versión yo digo que a lo mejor el clon no es el clon yo he probado dos que tres que si son la versión clon y si están más ricas bueno pues yo siento que la versión original es que ya estamos como más acostumbrados a probar esa quiero pensar que sería esa por algo cuesta más no creo que nada más te ven en el aire el aire sea más caro el aire porque aún así están más caritas pero bueno yo sé que es para que no se rompan las papas hay algo ahí de eso bueno a ver este pues no sé es muy poquito que es más gruesa pero al igual a ver sacamos sacamos uno de cada uno uno de cada uno bueno el cabrón entero a ver la figura creo que es la misma me estaba ahorita un poquito más al lado una cosita no yo en lo personal no noto ninguna diferencia podría decir que son los mismos jajajaja podría regañar jajajaja del uno a qué al diez del uno al diez del uno al cinco para no complicarme al cinco yo le daría un cuatro es que si son de los dos eh y tú darí también yo creo que un cuatro es que los dos se los al igual ¿no has dado tu calificación? los dos me gustaron entonces creo que yo sí cinco jajajaja este podría tener tendría un punto extra porque pues es más barato es la mitad del precio de ese es cierto seis cincuenta no sé si seis cincuenta no sé si y aparte este pues es el que utilizan para los morisquitos sí por eso digo yo un cinco jajajaja no sé si yo creo que este le doy cinco y ese le doy a ver quiero ver si traen que traen lo mismo yo no si traen más este es que son gramos son diez gramos más pero sí está muy caro ese es el doble ¿no? ese es el doble sí supongamos o sea en cuestión de economía este pues tiene un sabor dicen que este ¿no? o ya sé pues es que este es doyesquitos ya me acordé entonces entonces creo que sí le daría el pulpo a esta vez entonces sí cinco y tres a esta bueno voy a para el otro como ustedes están desconformes de que tú dices que encontraste un no o un sí y tú dices que de artístico igual entonces ustedes van a probar ajá y ¿los cuáles cogen? yo no sé pues se quería rubles y los ¿cómo se llaman? guapas sí pues seguimos con este porque me piensan que no 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 es muy no es de las borracheras yo creo yo no tengo una muy buena experiencia con esto entonces yo les contaré te sigues valentón versus valentón a ver voy a cerrar los ojos porque dicen que me dejo el día y denme a mí para ver no nomás para ver qué tal hicieron los dos a ver los dos al mismo tiempo y nosotros vamos a ver de cuál ah ustedes no son los almacenados ah pues sí van nos vamos a adivinar cuál es cuál pues bueno a ver pero tienen que cerrar los ojos para ver para ver a ver a ver si te tienes trampa vieron que con la bolsa que tenían no están cambiando no sé a ver ya ya cambiaron a ver a ver espérate yo te voy a dar ven a ver a ver a ver a ver a ver el siguiente ay que tienes más jajaja no el otro jajaja 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 el primero estaba más picocito a mí me gustó más el segundo ¿y cuál es el segundo? ajá el primero para mí es el segundo no es que no vamos a adivinar cuál es el segundo estamos probando sabores a mí cuál es el segundo ¿ya pude abrir los dedos? ajá yo ya los abrí ya jajaja ese fue el primero a mí me gustó más el segundo es este no no fue este el segundo es este de está más picocito a mí me gustó más el primero ¿cuál fue el primero? este va a gustar el siguiente ahora nos toca a nosotros darles a ustedes cierren los ojos ah no pues ya hay otro ya hay otro porque ya sé ya vimos bueno entonces ustedes ya vieron prueben prueben para ver bueno esto yo sí los he probado si me gusta no sé cuál está más no sé así ya le voy más a los sabritones estos saben tienen más de sabor como al limón ¿no? ajá y estos ya con más picocitos no pues si le voy a este y con ¿qué? los sabritones sabritones vas ganando sabritas ¿no? sabritas por eso el peso de más se las ha llevado calificación pero tengo un calificación yo le daría un dos No, es que en serio No sé mucho decir Pero este un 2 y este un 1.5 Bueno, no me gusta más lo ácido Y a mí sí, yo le doy un 5 A mí sí, me gusta Yo le doy un 5 a este Ah, no, es un Un 2 Un 2 Es que tiene buen sabor Pero igual, como es mi primo No soy mucho de sabretones, le daría yo un 3 Y es que por no ponerle color Y por no ponerle Tantos sabores Como 1 a 1 ¿Con cuál quieren seguir? Unos paquetazos, papitas Las papitas las dejamos para el final Que son las clásicas Con las guapas Pues cierren los ojos A basar, hermano Pero es que ya vieron de paso Ajá no dan trampa No sé qué Sí, pues ya sí he probado las dos Y pues ya Creo que sí voy a adivinar Ahí va, ahí va Ahí va el otro Pero es que eso sí siento que es más fácil Ajá ¿Me gustó? ¿Y para mí mismo? ¿Ya? Sí, para mí me gustan los dos ¿Cuál fue el primero? Las guapas Ajá Sí, es que yo sí Creo que sí Yo no identifico porque El gusto de la papa, ¿no? Ok Esta es vertical, ¿no? Y esta es horizontal Está curioso Fue las que ven las guapas, ¿no? Están tremendas Es la papa Es la papa Le enteré la papa Y mira, a ver Tan solo en el grosor Sin comerla yo sí le daría Sí, ya sabías cuál es Pero claro Que cabe A ver, a ver Que porque ya las A lo mejor ya las has probado Porque si no No sabías ni cuál es ¿No? Porque el sabor Bueno, el sabor casi es igual Bueno, ya me gustan más los dos A mí sí, en el sabor Sí, sí Sí Muy gruesas y todo ¿Ustedes cómo están? ¿Me gustan? Muy bien saboras Ajá Muy gruesas y todo Las rotas Pero no ¿Me gustan comer una tortilla? ¿Ven con un poquito de... No, no, no ¿Rotas? No, sí, es ese Rumpels ¿Yo tengo un equipo de los Rumpels? ¿Sigo? 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 ¿Y las guapas? Pues un cerco Un cerco Sí, la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno ¿Cuál quieres? No sé Los chetos No, a ver Los chetos Miren estos Versión Cara Versión humilde La que de niño te comprabas Con la tazotra Es el fiel compañero de todos ¿Quién va conmigo de su espetito? Cuando llevas pocos pesos No te fallan Sí Comparación de precios Seis pesos Y pues diez pesos Aunque bueno mira Por seis pesos No y aparte Trae mucho más Sí Vale Bueno Yo diría que son como lo de dos Este bolsas Yo creo que sí O tres O tres O tres Ajá 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 Dos ratones, así que... Pero si es muy de, o sea, si invitas a tus cuates, yo creo que compras esto, porque... Puedes comprar creo que vas a la bolsota esa de como de 10 kilos, o no sé. Y ahí tienes para rato, y estos no, no puedes comprar. Acá compran estos, si te los quieres disfrutar, te puedes comprar. Tú solito cómprate estos. Para la bandera, cómpranos estos. Total, no distingue. Ya borrachos no son mucho poderes. Ya borrachos. Los que sean no son buenos. No sé qué... Pues este le gana el sabor, pero este le gana el económico. Es que yo estoy dividido. Mi... Mis recuerdos y mis emociones se podrían disciplinar por este, porque fue el que me acompañó en toda mi niñez. Yo sí le voy a dar un 5 a estos, ¿por qué? Que son prácticos. Son los que no se rajan. Y esos, pues, yo me gustan nochetes, pero para gustos de ruta es mejor. Así que yo si le doy el 5 a este y a este... No lo voy a tratar tan mal, como un 3. ¿Tú? Sí, yo creo que si este, pues sí, se lleva el 5, aunque este son más... Aunque sale más bien. Aunque se pega. Pero así creo que se ganó 5. Sí, 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 sí. Y ese, pues sí, un patria. Y tres. Y yo también. No sé, es que me acompañaron en la primaria, secundaria, bachiller, universidad. Merecen respeto. Yo creo que... Esa es la palabra. Es señor, señor Botana. Es el señor. Es el señor Botana. Es el señor Botana. Es el señor Botana. El papá de todos. El papá de los pollitos. El papá de las Botana. Yo creo que si me voy a rebasar el 5, yo les daría un 10. Es que... Un aplauso para el señor Botana. No mereces estar con ellos. No mereces estar con ellos. Son impuros. No mereces estar con los lacaños. Bueno. Ya ganaron el 10. Ok. Pues ya nada más queda... Bueno, a ver estos. A ver estos cositos. Los cositos. Entra pues ceto. No, tradicional es ceto. Ay Dios. Aunque son iguales. No. No, no, no. A ver. No, se ven muy mal estos. No, es un ceto flaquito, wey. Y pequeño. No sé. Es que es un mené. Yo no le daría a esto. Bueno, estos son los tradicionales. Pero le voy a dar un. Ya lo voy a probar. No, ya. Ni lo quiero probar. No tiene sabor. No, es que no tiene sabor. No, nada. No. Pruébelo, pruébelo. A ver. Mejor con salcita se mejora. Menos 5. Menos 10. Es el segundo. Que salga bonato. Méanlo bien. Este picoso, fío. No lo compré. A ver. Y ese sí. Es 5. Prefiero gastar otros 4 pesitos. Ajá. Aparte de los chetas, este es mi favorito. 5. 0. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Cogen lo que ya se caducó. Es lo que te iba yo a decir. Llévalo. Porque no sé si les ha pasado que comen estas y como te ya se prueban raras. Raras. Vamos a ver cuál es el que sabe más peor de los dos. ¿Cuál es el que está menos peor? ¿Cuál es el que está menos peor? Es la que se puede comer más rico. Yo tengo un conflicto porque este tiene muchas versiones. A ver, a ver, en la de queso, tiene la picocita, la que es la morada. Y esta. Todos. Y yo siempre pongo... Los de atrás. Mira, mira. Toda la invitación. Mira, yo veo la bolsa y no se me antoja nada. ¿No? La vean. Parece que las bolitas siempre me gustan. No, pues no sé, pues acá ya probamos. Sabe buena. ¿Para qué tal son los aditos de... ¿Se puede o puede? Pues los rancheritos acá vienen. Ajá, sentí pruebas de muchas cosas. Salgo diferente. Bueno, aquí está más distinto de lo que más o menos va a probar. A ver. ¿Data nada? Yo creo que esto me va a ganar para mí porque... No. Yo soy fan de los rancheritos. Oh, mataron los rancheritos. Pero es que no le encontramos su... Derivado a los rancheritos. Contructante. Los autopos de Soriana. ¿Qué podrías ver? De rato. Ahora voy a ir para el otro. Bueno, esto trae este... Takis. Clásico. No sé, yo en este... En este estoy... Ya lo tengo. Tres y uno. Para mí. Yo no le... No sé. A estos, a mí me gustan mucho estos. Los braves. Gracias y le doy el cinco porque a mí me gustan. Sí. Yo para mí los dos cinco. Pues los dos igual cinco. De los dos me gustan. Llegó la hora de la verdad. La verdad, producción, un aceptamiento a estas. El enfrentamiento de este producto top de las dos. Y sí. El original, el clásico, el de Kira. Los masters de... Goku vs Vegeta. Nirok vs Sasuke. ¿Quién le presenta? Sí. Real Madrid contra el Barcelona. Chivas contra América. Como lo quieran ver. Y realmente el precio, pues... Varía. No, es igual. Quien se quiza, ¿no? ¿En serio? Sí, creo que además este... Versión de papas. Pero mira, es que yo he visto que las chips traen mucho de que vienen muchas quemadas. Por ahí los de producción, pues... Voy a probar la quemada. Echen un ojo. No, la quemada. Creo que prefiero a mil veces la salida. A ver. A ver. No sé. A ver. Esta está más durita esta. A ver ahí. No sé. Mucho bueno. Esta está un poquito más grasosita. Pero es que esta tiene un poquito más de sal. Y una papa con cara. A ver. Necesito comer más. Ay. Ya está. No sé. La vamos a salir. Que no sé. Vamos a acabar la corte si no vamos a perder. Bueno, es que esta está más venido. O sea, tiene sus cruces cortes, pero sí está más. Me gusta que son más crujientes las chips. Sí. Y hasta más suave. Este es el corte más delgado. Este está más grueso. Sí gusta que sea más grueso. Yo tengo un conflicto. No podía escoger a una ahora sí. A ver, a ver. Otra, otra. Yo creía que... Yo creía que 100% me iba a ayudar por travesas, pero estoy llorando. Es cierto en comerciar. No puedes comer solo una. Eslogan. ¿Qué hora tienes que probar bien? Chips tiene un eslogan. Mira, ven este. ¿O no llega el eslogan? Se lo va a distinguir, pero... La delgadez de las sabritas, las sabritas y las chips. Sí, pues se va más transparente. No. Creo que ya no... Ya no tengo una favorita. Este ya acabo de cambiar a... A estas. A chips. No sé. ¿Tú? Bueno, las dos me gustan. Las sabritas. Bueno, las de limón me encantan. Y en chips me gustan más las moradas. A mí las moradas no me gustan nada. Me gustan en sabritas las de limón y las habanero. Las rosas. Y de chips, pues, las verdes que son, creo, jalapeño. Y esas no son lugares. Bueno, entonces tendríamos que hacer otro, pero nada más de pura papa. Y de diferentes. Ah, por eso. A ver, te quedes para el siguiente. No, porque es de que, bueno, yo no he probado esas las que tú dices. Las qué? Jalapeño? Jalapeño. Pero, ¿qué te parece si la segunda parte, ya no la hacemos en este canal? Ah, vamos a ir a... La hacemos en el canal de... La carta de ellos. Para que nos sigan en la segunda parte. Que va a estar mal. Los van a ver en el canal de ellos, ¿no? Como vean. Ay, no sé. A mí me gustaron las estas cinco y tres. A mí me gusta la dedicación. A ver, a ver. Yo los dos cinco. Estas por tu gente y estas por tu becita. No sé. Qué rico. Estoy haciendo un conflicto. Las dos me gustan. Yo no encuentro esa diferencia. A ver. Nada más es eso. En lo crujiente. No sé ustedes que le ven otro. Ajá. Es que este es más crujiente. Ajá. Es más crujiente. Pero esta tiene un saborcito. Te lo pruebo. Ya, perdón. Bueno, yo creo que son las únicas que creo que nos las acabamos. Dicen por ahí que, por ejemplo, cuando dicen Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no? Que no los comparen, disfruta como juegan los dos. Yo creo que me dirían eso. No las podría comparar así como. Cada una pide lo suyo. Ajá. Para mí es un empate. Y para mí también. Yo también pido todo el empate. Pero Dios no. Es la única. Bueno. Tres estamos en empate y alguien tuvo el paladar más. Es que se ha ido. Llámela. Ni modos, no probó bien en esta ocasión. Que nos dejen en los comentarios, ¿no? La decisión la última. ¿Por qué se impregarían ellos? Ahorita su vez y chips, pruévenlas en casa. Comenten aquí abajo, a ver. Igual y en los comentarios, a ver, vamos a ver si es un criterio más. ¡No hay sabor! Fue patrocinado por mi cartera. Y pues yo creo que hasta aquí llegamos en este video. Gracias por vernos. Si quieren ponernos en la barrita de comentarios qué otro producto quieren que pongamos a prueba. Pero bueno, ya quedó cerrado que el segundo video, vamos con ellos. Puras papitas. Claro que sí. Papitas de diferentes sabores. No sé, son las versiones, ¿no? Las de limón, la de maranero. Pues muchas gracias. Y pues ahora sí que, ¿cómo está? Síganos. 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 Igual tenemos canales de Yesoyari, de LeVlogs y bueno, espérenos próximamente en el video ya de las papas. Específicamente de las papitas versus chips. Sí. Y pues bueno, así llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos. Síganle dando apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 ¡Chau!